El presidente de la república, Sebastián Piñera, hizo un recuento de los anuncios de las políticas generales durante su gobierno para fortalecer la familia. El mandatario dijo que el descenso en la natalidad en Chile es una gran amenaza para el futuro y que se encuentran haciendo todos los esfuerzos para detener esta situación. Es toda una política que estamos implementando para no cruzarnos de brazos ni cerrar los ojos frente a este verdadero terremoto demográfico que nos está afectando. A mí me preocupa mucho más este terremoto que el terremoto del 27 de febrero. Y por eso, junto con comprometernos con la reconstrucción del terremoto del 27 de febrero, también hemos querido tomar el toro por las astas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las madres y padres que quieran tener hijos y que no pueden tener hijos tengan toda la ayuda médica y científica que necesitan porque la gran mayoría de ellas, por lo menos cuatro de cada cinco, van a poder ver su problema resuelto y van a poder tener a su hijo en sus brazos. Pero también para que aquellas madres que sí pueden tener hijos, pero que muchas veces sienten que el mundo es demasiado difícil, sepan que no las vamos a dejar solas en su maternidad y que las vamos a acompañar desde el mismo nacimiento de ese niño y durante toda su vida porque queremos una sociedad chilena con más niños. Además, el presidente tuvo palabras para los estudiantes. Dijo que es bueno que marchen, pero también que deben reconocer los avances en la situación actual de la educación. Hemos pasado de 118 mil a 300 mil becas de educación superior en tres años. Y por tanto, si bien los estudiantes de educación superior marchan y piden muchas cosas, y está bien que pidan muchas cosas, yo creo que también reconozcan todo lo que hemos logrado avanzar en materia de facilitar el acceso al financiamiento, reduciendo los costos y las tasas de interés de los créditos, estableciendo un pago contingente a no más de 10% del ingreso. ¡Gracias!